¿Y ese señor quién era? ¿Qué hacía? No era nadie, pero era mi salvación para yo salirme. Entonces lo vi de una manera de que, pues, le tenía cariño. Era mi noviecito de cuando estábamos chiquititos. Chiquitos, 10 años, 11 años. ¿Pero él tenía 25? Yo. Yo tenía 10, 11 años cuando él empezó a andar atrás de mí. ¿Ok? Y cuando pasaron todos estos acontecimientos en mi casa, mi mamá no quería que yo estudiara para ser lo que hoy soy, pues lo vi fácil irme. Y en el Inter me quise hacer la película de la familia bonita, porque ahí viene la pregunta, ¿y por qué me embaracé? Bueno, también, ¿por qué me embaracé? Porque no siquiera sabía cómo cuidarme. Esa es una realidad, era una niña. No tenía muy buena comunicación con mi mamá. Y es como nacen mis dos niñas. Me embarazo de una e inmediatamente me embarazo de la otra. Mis dos niñas tienen edad seguida. ¿Y se va este cuate de tu vida? No, yo me voy de la de él. ¿Por qué? Porque en los dos años y medio que estuve con él, me golpeaba, me tenía casi que secuestrada. No me dejaba salir ni a la puerta de la casa. Este vestido que traigo es por gusto de largo, pero así me hacía vestir todo el tiempo con vestidos como si fuera monja. Y me golpeaba repetidamente, me golpeaba por lo que le diera la gana. Creo que es una persona enferma. Y yo era una niña. ¿Le dio el apellido a tus hijas? ¿Mande? ¿Le dio el apellido a tus hijas? Desafortunadamente nacieron dentro de la... O sea, cuando estaba casada con él. Y tienen el apellido de él. Desafortunadamente. ¿Lo has vuelto a ver? No. En una ocasión mi hija me la iban a operar. Él casi, casi se sacó. Él nunca les ha dado un lápiz a mis hijas. Nunca, jamás en la vida les se ha preocupado por si mis hijas comen o no. Y en algún momento como que quiso hacer contacto con mi hija. Yo me molesté mucho. Muchísimo, muchísimo, Gustavo. Porque ese hombre de verdad, de verdad, de verdad me marcó mi vida de una manera terrible. Que el día que decidí irme de él, salirme de él y dejar todo enfrentándome al mundo con dos niñas pequeñas, hasta la fecha, hasta el día de hoy, es la decisión que mejor pude tomar en mi vida. Oye, 17, 16, 15 años una hija, 16 años la otra hija, a los 17 años violada. Ya tenía a mis dos hijas. Sexualmente, violada sexualmente por un feliz de una agencia. ¿Y México qué? ¿A qué vienes a México? Pasa que cuando estoy en Caracas trabajando, bendito Dios te digo, no era que me iba mal. Sucede que viene el golpe de estado de Carlos Andrés Pérez y me toca vivir un episodio en mi vida que ahorita te lo puedo contar y igualito no lo vas a visualizar, pero es como que tú estés aquí sentado y ahorita salimos a la calle y ya hay tanques de guerra, ya hay una guerra encendida en todos lados. Sí, 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 no doy ni idea. Me tocó, me tocó estar en ese momento cuando dan el golpe de estado de Carlos Andrés Pérez. Me tocó estar dentro de los tanques de guerra. Me tocó estar señalada por un cañón que un amigo mío que en paz descanse se nos fue en la pandemia a hacer raya porque yo le decía que veía la boca del cañón de este tamaño cuando son como de este tamaño. Pero en realidad yo salía del Hilton cuando ya la ciudad era otra, cuando ya no parecía Caracas. Salí, estaba lleno de tanques de guerra. Bueno, un golpe militar. Fue terrible. Entonces ahí estuvimos 14 días sin agua, sin luz, o sea, muertos por todos lados. Me tocó ver las escenas más terribles de mi vida. Y pues empecé a pensar que tenía que irme de ese país. Pese a que Venezuela todavía duró casi 20 años o 15 años más disfrutando del Venezuela que era, yo tomo la decisión de irme. Además, un psicópata que también me andaba molestando, un portugués, que fue el primero que me puso una pistola en la cabeza, que lo mencioné de hecho en el programa. ¿El primero? ¿Cuántos han sido? Dos. Ok, ese y el libanés. Y el libanés, es correcto. Cuando pasa todo esto, pues yo digo, es el momento. Es el momento de irme porque el trabajo cayó, yo tenía dos niñas en la escuela, yo, o sea, tenía que pagar renta, tenía que ir. Ok, ¿y te vienes a México? Me vengo a México. ¿Para la Ciudad de México? Exacto. Tomo la decisión. ¿Y ya conocías a alguien? ¿Tienes un contacto? Entonces llegas y... Me bajó del avión. ...y las personas más grandes del mundo, impactante, ¿para dónde jalo? De entrada, ¿no? No, no sabía para dónde agarrar. De verdad que me bajé del... Me bajé del... ¿Con tus hijas o sola? Sola. En ese momento me vine sola, se las dejé a mi mamá. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Era el tener que mostrarle a mi mamá la fuerza que por dentro yo estaba, que me moría de los nervios. Claro. Porque yo creo que mi mamá pensaba que yo venía con alguien, pero yo no venía con nadie. Yo me bajé del avión sola, yo llegué aquí sola. Fue muy difícil, muy difícil darle la bendición a mis hijas, despedirme de mis papás y mi hermana, que fueron los que me llevaron al aeropuerto, y súbeme a un avión rumbo a México, pero no sé a dónde. Donde no conocías a nadie, nadie me conocía aquí, porque pues yo la poca carrera estaba iniciando en Caracas, no aquí. Y llegué y nada, pues tenía que trabajar, Gustavo. ¿Y? Me fui a Garibaldi. ¿A la plaza Garibaldi? Me fui a la plaza Garibaldi. ¿Qué lugar? Lo amo. Es el lugar más representativo del mariachi de México. Claro. ¿El más? Yo también lo amo, aprendí mucho ahí. ¿Cuánto tiempo estuviste en Garibaldi trabajando? Estuve aproximadamente 6, 7 años, en los cuales aprendí mucho, Gustavo. Fue una universidad impresionante. En ese inter, fue cuando entré al sindicato de músicos, continué estudiando. Mi mentalidad siempre ha sido, estudia, estudia, prepárate, prepárate. Desafortunadamente en Garibaldi no me recibieron tan bien, y viví episodios muy duros, muy duros. ¿Por parte de los mariachis? No, por parte de los mariachis no pasaba de ser amigos y acosadores. Pero por parte de la mayoría de las cantantes no me aceptaron, no me querían. ¿De las cantantes? ¿Pero quién cantaron Garibaldi en aquel entonces? No, solamente de los que, bendito sea Dios, nos dimos a conocer, Pablo Montero y yo, que trabajábamos en el Guadalajara de noche. Pero en realidad, las demás nunca nadie destacó, pero a ese medio, digamos nocturno, las cantantes que estaban no me aceptaron, y ahí sí recibí agresiones físicas. ¿Qué te pegaron en una ocasión? Tres, tres ocasiones, donde igual que el padre y mis hijas me dejaron la cara desfigurada, me arrancaron la mitad del cabello, todo es mío, lo recuperé, pero me arrancaron. ¿Y por qué? ¿Te agarraron entre varias o qué? Siempre, era, no sé, nueve, diez, me golpearon entre diez. ¿Y los nombres los tienes? ¿Los sabes? ¿Los recuerdas? ¿Los quieres mencionar? Puedo acordarme de algunos, pero no vale la pena. ¿Sabes qué? Al pasar de los años es como cuando tú dices, yo regresé a Garibaldi con la novela de Si no dejan, y sentí, no sabes, Gustavo, pararme en el mismo teléfono, porque todavía existía, donde me agarraron entre todas y me golpearon. Era como un shock de verme ahora con la producción, con Televisa arropándome, y verme parada en el mismo lugar, donde me destrozaron mi cara, donde me arrancaron el cabello, simplemente porque sentían que yo era como una amenaza, yo no le estaba quitando nada a nadie, yo trabajaba, cantaba y tocaba el violín, lo que no hacían otras, que solamente cantaban, pero yo le pedía a los dueños del lugar, déjenme tocar, porque yo necesito ganar más dinero, yo necesito ganar más dinero para mandarle a mi familia. Y esa historia en Garibaldi es una de las pocas que siempre he dicho, creo que sobró, estuvo de más en mi vida. Claro, y los abusos. O sea, ¿pudiste no haber ido a Garibaldi? No, o sea, es como cuando en tu cabeza tú dices, bueno, es que en la vida todo pasa por algo, todo aprendes, Gustavo. A lo mejor no era necesario que me golpearan y que me destrozaran mi cara para que yo saliera y me fuera corriendo a buscar el lugar donde realmente tenía que haber ido a buscar desde que llegué. ¿Qué fue? A lo mejor ese fue mi error. ¿Qué fue cuál? Yo empecé a buscar trabajo en Televisa después de ese acontecimiento. Empecé a llevar mi currículum, empecé a llevar mis fotos. ¿Cuánto tiempo tardaste en que te sanara la cara? Pues yo creo que aproximadamente unos 10, 15 días yo fui y puse denuncia, pero no pasó nada. Igual que hasta la fecha no pasó nada. Y en ese entonces me llaman del Teatro Blanquita con Jorge Muñiz y Carlos Cuevas. Es compadres. En ese momento, hazte cuenta que cambió, cambiaron muchas cosas en mi vida porque cuando ellos me llevan para hacer esta temporada en el Teatro Blanquita, que después hago la de con José José, empecé a salir en todos los periódicos. En todos los periódicos, no había un periódico donde no saliera mi rostro, mi cara, mi nombre. Obviamente, pues las que me golpearon en Garibaldi pues no estaban nada contentas. Pero fue como... Pero a ver, para la gente que no conoce, está Garibaldi, una cuadra y media del otro lado de la acera está el Teatro Blanquita. Es correcto. Es la misma colonia, cuadra y media. Es correcto. O sea, 70, 100 metros. Es correcto. ¿Y no te daba miedo cuando salías en las noches hasta que te fueran a agarrar? Miedo. Miedo estuve mucho antes en mi vida. Por miedo perdí el amor de mi vida. Pero en ese momento no. Sí. ¿Productor? Sí. Tenía mucho... Tenía que llenarme de valor, Gustavo. ¿Por qué? Porque tenía que salir adelante. Yo no tenía opciones. O sales, o sales. Y quería salir haciendo lo que yo más amaba. Tocando, cantando, actuando. Entonces luché, luché incansablemente. Me rompieron la cara, me cerraron puertas. Bueno, hasta la fecha todavía me pasa, pero ya es diferente. Y cuando entras a Televisa, te haces novia o empiezas a salir con Juan Osorio, que le mandan un saludo a Juan. ¿Cómo se conoce? En realidad, cuando yo conozco a Juan, yo ya había trabajado en diferentes novelas. Estamos hablando de Cómplices al Rescate, estamos hablando de Aventuras en el Tiempo, estamos hablando de Contraviento y Marea, por cierto. Estabas hablando... Incluso había trabajado en una o dos novelas de su producción, pero yo nunca tenía contacto directo con él. No porque yo no quisiera, sino porque no me conocía y no me recibía. ¿Cómo ya te gustaba Juan Osorio? En realidad, en ese momento, ni lo conocía. Yo lo empecé a conocer en los pasillos, porque me decían, él es el productor, él es el productor, tal. Y yo ya sabía que él había apoyado mucho a Pablo. Entonces, empecé a buscarlo, buscando el apoyo de él. Pero te voy a platicar, Gustavo, es verdad, y no te lo miento y no me da pena decirlo. Yo me pasaba cuatro horas sentada afuera de la oficina de Juan, de él y de otros productores, pero en especial, como él había ayudado a Pablo, yo dije, bueno, pues tengo una posibilidad de que él me vea, me escuche y me apoye. Y cuatro horas me pasaba fuera de su oficina y no me paraba. ¿No te recibía? No, no me recibía, la verdad, no me recibía. Me recibió la primera vez porque me llevó Bob Logar, que lo debiste haber conocido. Bob Logar era un periodista de espectáculos en Paz Descanse, que es un hombre real, era Roberto López Garza, pero él era tan creativo que se puso Bob Logar. Así que hasta el cielo, Bob, te mando un beso. Sí, la verdad, lo amo, que Dios lo tenga en eterno descanso. Él fue el primero que me llevó a la oficina con Don Juan, como yo le digo, y ya lo presentó con él y ya le dijo, mira, aparte de que esa actriz es violinista y bla, 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 y empezó a hacer... Pero todos nos pasaron como dos años más para que me diera la oportunidad de trabajar con él. Yo creo que más, más años. Pero te digo, yo ya venía de hacer varias cosas. ¿Y Juan ha andado con Niurka? No, no, ya no. Cuando pasa este acontecimiento, ya Niurka se había ido con Bob Ilarios. Haz de cuenta que el rompimiento de Bob Ilarios fue como en noviembre, o principio de diciembre. Y cuando Juan me llama a trabajar con él, es un 9 de enero. O sea, estamos hablando de que ya tenían un mes y medio, como un mes y medio, dos meses, que estaban separados. Sin embargo, en la ola que me vi envuelta, fue muy duro para mí. Te voy a decir por qué fue duro para mí. Porque, una, cuando Juan empieza a pretenderme como mujer, yo le decía, Juan, no quiero, es que no quiero que nadie sepa, porque todo lo que he venido haciendo estos años, que él mismo me lo dijo, es que has hecho un montón de cosas. Una es que no fueran reconocidos, y otra es que no las hubiera hecho. Yo venía a trabajar con Silvia Pinal un montón. Y cuando él vio todo mi... Mujer Casos de la Vida Real. Y cuando él vio todo, todo lo que había hecho él mismo, me dijo, y se lo agradezco en el alma. O sea, no puedo creer, Chama, me dijo, eran las 12 y media de la noche, me habló a mi casa y me dijo, Chamita, no puedo creer todo lo que has hecho. Dije, sí, señor. He venido trabajando muy duro. Oye, y toda esa llamada ya era con otra intención, 12 y media de la noche. O sea, nadie habla de chamba a las 12 y media de la noche, a lo menos que sea un llamado ahorita a la una de la mañana. Pero bueno, luego... No, pero él me llamaba... ¿Y cómo se hacen novios? Él me llamaba... ¿Fueron novios? Él me llamaba siempre. Sí, sí fuimos novios. Yo, una relación donde tienes intimidad con alguien... ¿Se te declaró? Sí, y lo amo. O sea, toda la vida lo voy a amar. Es una persona... ¿Fue una declaración romántica? Sí, muy romántica. ¿La quieres compartir? Fue muy lindo, porque haz de cuenta que empezó la relación de nosotros y yo siempre estaba en esa, de que no quiero que... No quiero, no quiero que se mezcle, no quiero que se mezcle. Y yo creo que esto le causaba un poquito de frustración a Juan. Este, empiezo a grabar, creo que es con... Ay, Salvador Mejía. Otro productor de Televisa. Con otro productor, sí. Y este... Mariana de la noche. Ajá. Y él prepara algo súper lindo que yo nunca me lo imaginé. O sea, en realidad, cuando yo llegué a aquel lugar, y todo estaba lleno de rosas. Todo, 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 todo estaba lleno de rosas por todos lados. Era algo tan lindo que después me enteré que lo había estado preparando desde el día antes. La verdad es que te digo, yo conocí a Juan. ¿Pero cómo se te declaró, pues? Pues, ¿cómo se declara un hombre o una mujer? ¿Quién es mi novia? Más que eso, él me pidió que fuera su esposa. Juan Osorio te pidió que te casaras con él. Es correcto. ¿Y qué le dijiste? Que no era el momento. Yo sentí que no era el momento porque teníamos muy poco tiempo de estar juntos, de iniciar una relación. No lo batí, no lo batí, solamente le dije, no es ahorita, no es ahorita porque siento que tenemos que conocernos más, siento que la relación tiene, porque yo lo quería de a de veras, yo no lo quería para aparentar, para que el mundo me viera con el productor, no, yo lo quería de a de veras. O sea, a mí me hubiera encantado tener una relación de por vida con él, una relación real. ¿Ya no te aportó los problemas de adicciones de Juanito? ¿Mande? ¿Los problemas de adicciones de Juan no te tocaron? No, no, gracias a Dios. Te digo que yo conocí un Juan muy lindo, temperamental, sí, muy temperamental. ¿Tienes que usted es temperamental? Pues sí. Y nada, pasó esta situación, él como que la supo aceptar al momento. Desafortunadamente, después seguimos y ya hubo una segunda o una tercera vez donde me dijo que ya no me iba a, que era la última vez que me lo proponía. ¿Y empezó a andar con Emirata o qué? No, hubo otra antes que se metió ahí. No, me la voy a mencionar porque a fin de cuentas ya todo esto pasó y ya todas somos amigas. Eso ya lo he pasado pisado, cuéntame. No, no importa. El asunto es que todo esto hizo un poquito más difícil mi camino, Gustavo. Te estoy bien honesta. Hizo un poquito más difícil porque, pues... ¿O usted te cerró las puertas? No, no creo que me las cerró, pero las cosas fueron un poquito complicadas después. Y estuve aproximadamente cuatro años que si grababa algún unitario era algo. Y sí me fue complicado. De hecho, aproveché ese momento para producir el concierto de Saumaya. Sin tener el dinero, sin tener... O sea, me quedé debiendo hasta los sueños para hacer ese espectáculo. Oye, pero déjame regresar un poquito para atrás. Y después, Juan no se reconoce a una muchacha que se llama... En mi edad, que a mí nunca me quedó claro cómo se conoció, que tampoco Juan me tiene por qué explicar a mí nada, ¿verdad? Pero es que ella trabaja en la política. Y como que no le ve cara de política, pero bueno, en fin. Y luego hoy, ¿por qué no se embaraza? Está muy chiquita. Juan tiene más de 30 años. ¿Cómo que chiquita? Pero ya. O sea, Juan lo respeto y es mi amigo y lo admiro. Pero como muy raro ese matrimonio, ¿no? Bueno, yo omito mi opinión. La verdad, yo no quiero estar opinando sobre las relaciones que él ha tenido después. Pues yo hablo sobre la relación que él y yo tuvimos, que fue muy linda. ¿Quién es enamorada de él? Yo creo que toda la vida voy a estar enamorada de él. Eso creo, hasta el momento. No sé, igual en dos años, cinco años digo que no. Pero hay un amor, hay un cariño por él muy bonito. Además, ¿sabes qué? Juan tiene ese algo que yo no he podido encontrar en otra persona. Que es, ese Juan es la persona que más rápido piensa alrededor mío. O sea, él va siempre adelante, es súper activo, súper... Siempre a pesar de sus cambios de carácter que de pronto los tiene. Pero es muy creativo, es muy positivo y todas esas cosas me encantan mucho de él. Oye, pero dicen que un clavo saca otro clavo. Pero este fue un águila el que sacó a Osorio de tu vida, ¿no? Uno que le hacía así, saludos a mi querido Cuauhtémoc. No cabe duda que mi vida cambió cuando salí de Venezuela. Ese fue el minuto que cambió mi vida cuando llego aquí. Y mira todo. Oye, y el centro delantero de la selección mexicana de fútbol, uno de los grandes goleadores de la historia de este país, ídolo de multitudes, Cuauhtémoc, Blanco y tú, ¿dónde coinciden? Nosotros coincidimos por medio de un amigo que nos hizo el favor de presentarnos. Unas citas ciegas. Fíjate qué curioso, creo que el mismo fue el que presentó a Araceli con Luis Miguel. ¿Quién es? Un empresario que quiero muchísimo, Amador, te mando besos donde estés. ¿Amador Salceda? Amador Salceda. Bueno, Amador Salceda no la presentó, yo estaba cuando... No sé, esa fue la historia que él me contó. Amador Salceda, que es el dueño de la casa de los comediantes. Comediantes. Yo estaba en Acapulco, me invitó a una presentación, a la inauguración del lugar allá. Es correcto. Y esa noche estaba ahí Araceli, y un día antes de Araceli, se había ido al baby y yo había conocido a Luis Miguel. Ok. Entonces, hasta ahí, Amador, te mando un cariñoso abrazo, amigo. Pues a mí lo que me dijo Amador fue eso, ¿no? No, pues yo me habló, me dijo y tal. Es bien fuerte, mi Amador. Ay, Amador. Te abrazo. Tantos años he vivido engañada. No, dile que usted me contó la historia, la neta. Te mando un abrazo, aparte de uno 95, cuate. Sí, no, no, no. Es que no, pero es a todas. Él te presenta a Cuauhtémoc. Él nos presenta, sí, pues nos caímos muy bien, estuvimos platicando, nos intercambiamos los números, bla, 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 bla. ¿Pero usted va a andar con Galilea? No, ya había terminado con Galilea. A ver, Sandra, es que todos se habían terminado ya. Sí, pero te lo juro, ya tenía aproximadamente... O sea, tú eres inocente de todo. No, es que no es que sea inocente, es que es la verdad, Gustavo. El otro día te lo dije y te lo repito. Nunca te voy a decir algo que no sea. Cuando Cuauhtémoc y yo nos conocemos, ya tenían aproximadamente nueve meses de estar. Y te voy a decir por qué. Porque es casi, no el mismo, pero es casi el mismo tiempo que tenía que yo, o que Juan y yo terminamos. O sea, que Juan presentó a otra mujer como su novia y bla, bla, bla. Y se hizo todo el desastre que se hizo. Yo venía con ese dolorcito adentro de mi corazón, bla, bla, bla. Pasaron ocho o nueve meses. ¿Por qué? Lo sé. Porque él también había pasado por el proceso de que empezaron los escándalos y no sé qué con Galilea. Él estaba sin novia. Yo estaba sin pareja también. Ok. La diferencia es que pues yo sí, o sea, yo vivía con mis dos niñas. O sea, siempre para mí era el peso y la preferencia de mis hijas. Entonces empieza una relación, digamos, él me empieza a llamar, me invita a salir, vamos a eso, vamos a ver. De hecho, fuimos a la plaza de toros, no puedo creerlo. Yo llegué por mi lado, él llegó por su lado. Y ahí venía entrando, oh, ¿se toman una foto? Entonces sí nos tomamos una foto. Eso fue todo lo que hicimos, Gustavo. Eso fue todo. Después... ¿Y cuánto tiempo tuvimos cuando te moquitó? Tres años y medio. Oye, acaban de cerrarme la quijada, ¿te sabes? Es un demonial. Ya sé, pero fue una relación muy diferente. Porque era una relación que no estábamos pegados todo el tiempo. Oye, pero honestamente ya, es tu programa, a la luz del tiempo y la distancia. ¿Ese papá a ti sí lo preparaste tú? En realidad lo que pasa es que yo vivo en un primer piso. Ahorita, cuando estoy aquí en México, ahí estoy. Y la iglesia está a primer piso. Las escaleras subes y ahí da el primer piso. ¿Y fue casual del beso? Entre él y yo no eran casados los besos. Eran besos que se dan en cualquier pareja. Y de hecho, nuestra cita no era en ese lugar, Gustavo. Nuestra cita era en su casa. Y él lo sabe. Nuestra cita no era ahí. Todo pasó que él fue a verme ahí porque me empezaron a llamar de mi casa. Yo venía de viaje y me empezaron a llamar del edificio y me empezaron a decir que alguien se estaba queriendo meter en mi casa, que estaban yo no sé qué, que no sé qué. Entonces yo le marqué y le dije, no voy a ir. No voy a ir porque tengo problemas en mi casa. Y fue cuando él se fue para allá. Pero eso fue cosa de segundos. Eso no fue, eso no fue. No, de mañana no voy a ir a tu casa. No, mentira. Oye, pero pasó el tiempo. ¿Ya no te ibas con Cuauhtémoc? No me llevo mal. Si lo veo, lo saludo súper lindo. No tengo, yo pienso que fueron errores que se cometieron al momento de cómo él actuó. Porque yo siento que él se escondió mientras yo recibía los trancasos. Y esa parte sí me lastimó mucho. De hecho, yo hablé con él y le dije, o sales, o sales. O sales o tengo que hablar yo. Porque hasta el momento yo no había dicho nunca nada que sí. Pero al ver que él no salía, yo le hablé a los, no sé, 14 días, creo que fue, le dije, o sales, o sales. ¿Y salió? No salió. Entonces yo hablé. Porque no era justo, pues, que a mí me estuvieran haciendo el daño que me están haciendo. Y él guardado, él no dijera nada. Él nada más me decía, tranquila, mamacita, todo va a ser bien. Tranquila, mamacita. Y la verdad, siento que en ese momento no supo qué hacer. No valía la pena. Todo lo que pasó no valió la pena. Desafortunadamente me dijeras que la señora esta con la que se armó todo el escándalo hubiera valido la pena. Se casaron. Pero no valió la pena. Fue hacer daño por hacer daño. ¿Y quién era esa señora? Yo no me acuerdo. Yo tampoco. Oye, y después de la hora gobernadora, anduviste con un musulmán, musulmán, o talibán, o musulmán. Un libanés. Un libanés. Un libanés. ¿El que te pegaba? El que me golpeaba. Pero qué mendiga suerte tienes tú para encontrar ese tipo de fulanos. Sí, fíjate que fue muy terrible porque, pues, bendito sea Dios, este, ahorita ni me acuerdo qué novelas, pero empiezo a trabajar en otras telenovelas. Bendito Dios, ya regreso como que a Televisa, empiezo a hacer programa, empiezo a hacer esto. Y el libanés, yo creo que todo lo programó. De hecho, él me engañó porque él sí era mucho menor que yo. Y él me dijo que tenía 33 años y no los tenía Gustavo. Y él empieza a andar conmigo y yo empiezo a ver una cantidad de cosas. De hecho, Cuauhtémoc sabía. Porque es que esto fue desastre. O sea, llegamos a coincidir los tres en algún lugar y para mí era terrible porque yo sí quería a Cuauhtémoc. O sea, yo no te voy a decir que es el amor de mi vida. No, pero sí lo quería y lo quería mucho. ¿Es un sorio? Sí. Ok. Ok. Entonces, cuando pasa todo esto, yo empiezo a ver síntomas en el psicópata este y yo me empiezo a alejar. Yo me empiezo a alejar, pero él se obsesiona de una manera terrible. O sea, yo estaba en Televisa y el hombre me llamaba, me llamaba a insultarme, a decirme que yo era una P, 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 P. Apagaba el teléfono. Cuando yo salía, ya me estaba buscando abajo de mi casa, estaba parado abajo de mi casa. Y yo decía, Dios mío, esto es una... Bueno, casi me cuesta la vida porque fue cuando me agarró a ahorcarme, cuando me caí en el piso. Ese día dije, se acabó, se acabó, cometí el error de decirle, ¿me quieres matar? Mátame. Y lo llevo, lo estaba llevando a cabo. Después de eso, me llevó a la recámara, toda golpeada, para hacer corto el cuento. Me arrastra por todo el pasillo, me lleva a la recámara. Estaba yo rota de mi oído, de mi boca, golpeada de la cara porque era mucho lo que me había pegado. Me lleva del cabello, me mete atrás de la puerta y me intenta violar. Cuando él me intenta violar, yo le mordí el brazo. Perdí, porque si algo sé, Gustavo, que estoy viva en este momento de mi vida, es porque cuando ese hombre me tenía agarrada de aquí y me estaba golpeando, yo no me defendí. Si yo le hubiera dado un solo golpe, ese hombre me mata en ese momento. A mí me salvó que en ese momento yo no me puse contra su fuerza. Cuando lo mordí, el hombre agarró la pistola plateada que tenía ahí en el buro de su cuarto y me la puso en la cabeza. Dios. ¿Cómo me decíse de él? Me ayudó una compañera. Yo me fui a Europa. Yo tomé la decisión de salirme de aquí porque yo dije, este tipo me va a matar. Yo lo demandé. Las autoridades no hicieron nada. Desafortunadamente, la compañera que se metió con él supe que pagó para que guardaran el expediente. Hoy en día somos amigas, la quiero mucho, les deseo que esté bien. Cuando él empezó a golpearla a ella y le dañó su vida, yo me llamaron. Yo estaba en Los Ángeles, me llamaron y me dijeron que qué iba a hacer al respecto porque Patty se había... Perdón. Porque ella se había burlado mucho de mí cuando yo viví toda aquella situación. Y le dije que no, que no iba a hacer nada porque lamentaba mucho lo que ella estaba viviendo, que lamentaba que no me había hecho caso en el momento que le dije que tuviera cuidado. Sé que el hombre, nos salimos de él porque Andrés Puente lo amenazó. Y Andrés Puente le dijo que... Andrés Puente y Patty son muy amigos. Yo también, pero no tan amigos. Y sé que cuando supo que andaba con ella le dijo, si le tocas un pelo a Patty te mato. Y Andrés es una persona... Y cuando Patty abrió la boca, él se escapó, se fue del país. Pero ahora estás casada, felizmente. Veo que en el 2021... Ahora estoy en amor de tres en la obra de teatro de amor de tres. Veo que en el 2021 te casaste. En plena pandemia. ¿Con quién te casaste? Me casé con un maestro de música. Este... Bien. ¿Qué te digo? Yo creo que lo más importante, Gustavo, ahorita es que he estado dedicada a mi carrera. Así se llama tu marido. Ajá. ¿Y cuánto vivía? ¿Un año casados? Un año y medio. ¿Y feliz? Pues yo estoy muy tranquila. Lo que pasa es que son situaciones muy diferentes, Gustavo. Toda mi vida ha sido de segundos que cambian mi destino. Claro. Tanto en el momento que decido salir de Venezuela y venirme para acá y vivir todo lo que viví. Tanto en el momento que decido decirle a Juan que no. Toda mi vida siempre es de tomar decisiones muy complicadas. Y Teodoro estaba, le dio COVID, se puso muy mal. Yo lo ayudé, lo apoyé en todo lo que más pude, salió de su enfermedad. Y pues, por una u otra circunstancia decidimos casarnos. Ya estamos casados. Muchas gracias por estar aquí. Oye, por cierto, ya está Madre... Madre... Arte. Arte. A la venta. ¿Y en dónde lo encuentro? ¿En cualquier lugar? En Amazon. Ahorita en Amazon lo pueden comprar. Y espero yo en Dios pronto ya lo vayan a encontrar en tiendas a nivel nacional, los tributos. Gracias, Andra Montoya, por ser en esta que es tu casa. No, al contrario, ustedes. Hasta siempre, Andra, que se repita. Ella es Andra Montoya, qué historia, ¿verdad? Qué historia. Yo soy Gustavo Adolfo Infante, si Dios nos presta vida. Y usted, su amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches. Muchas, muchas gracias. Gracias.